Música Yo decirte esta noche sin vacilación Yo no aguanto lo que tengo aquí en mi corazón Me gusta tanto y me enloqueces Y no la puedo ya ocultar En todos lados te apareces Con la ilusión en mi mirada Un secreto que con todos quiero compartir Con esos ojos que no han dado luz a mi vivir Y en esta noche no habrá luna Que como tú me alumbre más Te quiero y te llevo, te oye mi pecho Es el grande amor que me has hecho Abrido, abrido, me siento conmigo No quiero ser más que tu amigo Uy Yo decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que tengo aquí en mi corazón Me gusta tanto y me enloqueces Y no la puedo ya ocultar En todos lados te apareces Con la ilusión en mi mirada Ese secreto que con todos quiero compartir Con esos ojos que han dado luz a mi vivir Y en esta noche no habrá luna Que como tú me alumbre más Que como tú me alumbre más Es el grande amor que me has hecho Abrido, abrido, me siento conmigo No quiero ser más que tu amigo Uy Es el secreto Que con todos los ojos que han dado luz a mi vivir Y en esta noche no habrá luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te lleno, se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Abrido, abrido, me siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Uy